Siguiente es Fa, siguiente Sibuol Sibuol, siguiente Mioi A Mioi Ok, ah, después Mioi Sobremol O Fa Sostenible Muy raro en la Salsa como si ustedes tocan trompeta hay un trombón, salsifona es muy raro ver tonalidades que están sostenidos en la sasa o en el jazz es muy raro muy raro por razones a los músicos de jazz o de sasa nos gusta ver las bemoles que sostenidos también no sé si tiene que ver con la exploración es más fácil atroplarse a los bemoles con la naturalidad del instrumento la armadura es más fácil tocar en otros bemoles poner todas las un pastelido por decir sí esta es una conversación que tuve con la realiza de Lito Nieves que los metales no se afinaban ¿cuántas veces usted se ha escuchado? tuve una conversación con una banda de salsa y me decía oye pero que se sube bien como que los metales están afinados y le digo ¿cómo que están afinados? sí porque yo pensaba que el estilo de la salsa estuvieran desafinados no no lo que pasa como a veces como como líderes de banda no nos no nos metemos mucho en los papeles de los metales pero yo les yo les aconsejo si su quesa está sonando un poquito desafinados los metales tiene mucho que ver a veces como están las armaduras tienen que revisar los papeles femores por favor los sostenidos son más más bueno para las orquetas creo que es más fácil que les pongas armaduras como sostenidos sustendidos para los que son muy excesivos o en un amor sí para los que son muy excesivos como famosos claro pero imagínate si está en la revés imagínate si le pones a los competistas temoles y luego a los otros se dificulta más exacto eso es un detalle que nada más tómenlo en cuenta que a veces aunque tengan las notas en la orquesta y aunque tengan sus metales tocando y no suenan afinados a veces puede ser una cuestión técnica tan fácil como esa como si tú tú ya lo sabes es una cosa entonces armonizar o revisen sus papeles o tomas el tiempo yo como líder de banda a veces al tener que agarrar todo el monche de papeles y ver cómo estaban las alteraciones porque a veces las alteraciones que nos ponen son como garrafales entonces es muy importante vamos a hacer por el de cuartas después de su remol y luego si ves el remol o sea no, ya está ahí ¿no? entonces aquí bajamos así bajamos a así mi la re sol en realidad eso no es muy fácil tener para armaduras es lo mismo 6 6 o 1 6 o 1 6 o 2 pero es lo mismo claro sí ahora ese es el círculo de cuartas ¿por qué no cortas? ¿por qué cortas? porque cortas siempre la cinta el 99.9% de la música popular se mueve de esta manera no la clásica la clásica nos gusta mucho el típico sobre todo ¿no? ¿no? y en la música popular o el jazz nos gusta mucho ¿qué pasa si yo toco un 2-7? ¿a dónde me lleva? al fa al fa ¿sí? fa 7 así de nuevo entonces la diferencia de tocar cuartas y familiarizarnos con las cuartas es que nos va a permitir más un movimiento armónico que dice el compañero propositorio ¿no? o sea si yo tengo un círculo de cuartas con puros acuerdos de séptima pues va a sonar muy bien no es un cuartos nunca trabaja ¿no? si yo toco un círculo de quintas suena como que estamos tocando bloques no suena tan fluido otra vez escuchando con sus oídos ahora círculo de cuartas fluye fluye han escuchado las otras cuartas ¿al do these? cuarta 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 los acordes son los voy a anotar rapidito aquí están dos tonalidades la voy a poner la menor la menor do, re, sol, do do, re, sol, do y ahí hace un cambio a fa sostenido semisunido que va a un si siete y cae a un mi menor lo voy a tocar esto es un tema que se me acaba de ocurrir la menor re sol, do y si le pongo y si le pongo yo al mi un séptima me va a ir a llegar de hecho bueno la cuarta es importantísima la música también es hasta la hora que empiezan a perder la música pero también la música riela la música yo pienso que las pintas empezaron a dar un carácter más fino en cuestión de condición musical pero bueno ahorita para nosotros las cuartas por esta situación situación de de fluidez ok ok entonces ¿alguna duda? de aquí vamos más ok